Buenas noches a todos, amigos. ¿Os ha gustado el vídeo? Hay que agradecer a la gente de Perth y Stein que se hayan esforzado para llegar a tiempo a hacer el videoclip. Todo ha sido muy rápido. Estamos bastante satisfechos. Esperemos que os haya gustado. Por vuestra reacción parecía que sí era. Así que vamos a tocar un poquito de rock. Vamos a presentar temas nuevos de la reedición. Vamos a hacer un pequeño showcase con cinco canciones del disco y las tres nuevas. Y después estaremos pinchando un ratito. Así que esperemos que tengáis una píldora pequeña, pero suficiente para disfrutar de mi capitán. Algo inesperado. 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 No me has preguntado si esta vez fue algo mejor No me has preguntado si esta vez fue algo mejor No me has preguntado si esta vez fue algo mejor No me has preguntado si esta vez fue algo mejor No me has preguntado si esta vez fue algo mejor No me has preguntado si esta vez fue algo mejor No me has preguntado si esta vez fue algo mejor No me has preguntado si esta vez fue algo mejor No me has preguntado si esta vez fue algo mejor No me has preguntado si esta vez fue algo mejor No me has preguntado si esta vez fue algo mejor No me has preguntado si esta vez fue algo mejor No me has preguntado si esta vez fue algo mejor No me has preguntado si esta vez No me has preguntado si esta vez